Ah, prefiero a Mashallah. ¿Cómo le hace Mashallah? Cuando levanta la pata, el pie. Este, Cristian mami, es bien serio. Cristian no habla. Pichu. Y cuando gano, con Mashallah, así le hace. Y cuando fuimos de San Francisco, miras que bien se la llevaron esa última vez. Pero Cristian seguía Pablo. ¿En serio? Se subía Pablo arriba y se subía. ¿Cómo le hace el Paro Punch? ¿Cuál? El que yo sé ser. ¿Te acuerdas? El del fuego. Ajá, el Mashallah. Ay, se metió la chamarra aquí en la panza. ¿Era? Y salió así. Ajá. 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 Ajá.